En estudio, buenas noches, estamos ubicados en la Santa Catedral de la Ciudad de Comayagua. A esta hora se está llevando a cabo el velatorio de Monseñor Roberto Camilleri. Rápidamente escuchamos al Padre Lezama. Su dedicación al trabajo, a la diócesis, a la iglesia, su espíritu de entrega a esta iglesia de Comayagua y a toda la iglesia. ¿Dónde va a ser velado? En la Santa Catedral de Comayagua. ¿Su santo entierro siempre será en Comayagua? En principio sí, pero vamos a ver qué dice la familia de él. Pero en principio sí. ¿Se le regala su nombre? Noel Lezama. Sí, efectivamente, sí, claro. Es un golpe duro para todos nosotros, para los sacerdotes, para la feligresía católica. Y en general, pues para toda la sociedad de Comayagua, porque él como autoridad también es una figura pública, ¿verdad? Pues así son las cosas y así son los planes de Dios. Solo Dios sabe el día y la hora y bueno, él quiso llamarlo en este día. Para culminar, la última misa del monseñor fue ayer a las 5 de la tarde. Efectivamente, sí, ayer a las 5 de la tarde. Él le gustaba celebrar todos los días, aunque estuviera enfermo siempre celebraba. Y hoy en la mañana pues hacía sus oraciones y sus cosas normales, donde en la mañana antes de hacer otras cosas. Y bueno, el señor lo llamó. Bueno, son varios días que se tiene de en vela y van pasando las parroquias, se van celebrando diferentes, varias misas por el alma de él. Y al final, pues ya en la misa de entierro, desde luego, porque vienen otros obispos y días un poquito diferentes. ¿Cuántos años tenía, monseñor? Él estaba en los 73 años. El día de mañana continuará el protocolo de despedida de Monseñor Roberto Camilleri y su entierro será el jueves a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Santa Catedral. En HCH estaremos dándole seguimiento a todo esto que está ocurriendo en torno al fallecimiento del reconocido Monseñor Roberto Camilleri acá en la zona central. A esta hora de la noche, si no tienen consultas, nosotros retornamos a Estudios Principales.